Bienvenidos a Escritura y Música Cómo hacer el acorde de Do menor en la guitarra Hoy vamos a llamar los dedos de la siguiente manera Deo 1, deo 2, deo 3 y deo 4 Para que las instrucciones sean más claras Traste 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último Cuerda 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Que serían Mi, Si, Sol, Re, La y Mi Mi grave, mi agudo, mi grave, mi agudo, mi grave, mi agudo Eso es básicamente eso Entonces para hacer el acorde de Do menor Con el dedo número 1 hacemos aquí ya en el traste número 3 Con el dedo número 2 en el traste número 4 La cuerda número 2 Y el dedo número 3 en el traste número 5 En la cuerda número 4 En el mismo traste con el dedo número 4 En la cuerda 3 Y aquí tenemos lo que es el acorde de Do menor Es importante que si vamos a pasar un acorde Lo tengamos ya claro Como es la estructura Para que Vamos aprendiendo esa agilidad Para el momento de ejecutar las canciones Lo que es el acorde de Do menor Lo que es el acorde de Do menor